El portero guatemalteco Kevin Moscoso se convirtió en la gran figura de comunicaciones en su serie frente al Colorado Rapids dentro de la Conca Champions. Moscoso anuló varias oportunidades de gol para el equipo de la MLS y también fue vital en la tanda de penales en donde los cremas sentenciaron su pase a los cuartos de final del máximo torneo de clubes a nivel regional. El arquero que pidió una oportunidad en la selección ha sido el titular del cuadro guatemalteco, uno de los más populares del fútbol chavín. Con esta actuación Moscoso no solamente alcanza notoriedad a nivel nacional sino incluso medios internacionales lo han puesto en la mirada de equipos de México y por supuesto Estados Unidos. Eso sí, Moscoso ha pasado a ser un villano o un héroe en pocas semanas. Kevin tuvo un episodio que lo había marcado en la final de la última temporada del fútbol guatemalteco luego de una agresión aún alcanza a pelotas y que lo llevara incluso a declarar ante la Procuraduría de la Niñez en su país. En medio del juego que perdía comunicaciones 2 a 0 ante Maracateco que finalmente fue el campeón, Moscoso decidió empujar a un niño que no le entregaba la pelota intentando retrasar el partido. La familia del menor reportó el hecho ante las autoridades. Moscoso de las autoridades judiciales entre las cuales el portero no podrá presentarse a jugar en la ciudad de Malacatán, San Marcos, en donde se registró la agresión. Con 28 años, Moscoso es uno de los mejores porteros guatemaltecos y con su actuación en la Conca Champions se pone nuevamente en el aparador de figuras del fútbol de su país. Para más historias como estas, no olvides suscribirte, somos el Blog Deportivo.